Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero agradar, y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar, si tu eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tu eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tu eres el Rey, si tu eres el Rey, si tu eres el Rey. Si tu eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tu eres el Rey. De tu sentidos, de tu mente, de tu cuerpo, de todo lo que eres, de todo lo que tienes, de todo lo que está a tu alrededor en este momento, para que sea un medio, para que facilite el encuentro con el Rey de la Gloria en esta tarde. El Rey de la Gloria, que manifiesta todo su poder, que manifiesta toda su grandeza en su misericordia, en la capacidad de compadecerse, de mirar nuestra pequeñez, y en la capacidad de extendernos su mano para levantarnos. Yo te invito, para que antes de iniciar este momento de oración, te alejes, hagas silencio en tu mente y en tu corazón, y ofrezcas esa intención que quieres presentar. Háblale a Jesús, Él está cerca de ti. Háblale y entrégale tu necesidad. Pídele que sea generoso, pero sobre todo, pídele que haga su voluntad en tu vida. Esa voluntad será siempre tu felicidad. Esa voluntad de Dios será para ti salvación. En esta tarde, confíale a Él todo lo que eres, todo lo que tienes y lo que necesitas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Antes de hacer esta segunda decena, quiero que pongas delante de Jesús a esa persona por la que estás orando. Puede ser tu papá, tu mamá o tus hijos, tal vez sea tu esposo o tu esposa. Hoy entrega esta segunda decena de la coronilla de la misericordia por esa persona a quien amas. Tal vez esa persona que te está haciendo sufrir. Tal vez esa persona que está enferma y que te ha pedido ayuda en su necesidad. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En este tercer momento de la coronilla de la divina misericordia, quiero que estimules en tu corazón una actitud de arrepentimiento. Tal vez hay alguna situación en este momento de tu vida que te aleja de Dios, que divide tu relación con Él, que te separa de su amistad. Hoy, con Jesús, Eucaristía, suplica al Padre Celestial que tenga misericordia de ti, que te ayude a sentir verdadero arrepentimiento de esa situación y que inspire en tu corazón una actitud de conversión. Que inspire en tu corazón el deseo de volver a su amistad, de recuperar tu relación con Él. Pídele desde el fondo de tu corazón que te perdone y que te levante. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En este momento, suplica la misericordia de Dios frente a tu proyecto de vida, a tus propósitos, aquello que para ti hoy es un anhelo. Muchas cosas, en lo económico, en lo afectivo, en lo espiritual, claro está. Hoy entregale al Señor tu proyecto de vida, tus proyectos. Pero pídele sobre todo, que cada una de las luchas que emprendas, de los propósitos que construyes, coincida con su voluntad, pídele que ante todo, todo lo que hagas, te conduzca a Él, te lleve a estar cerca de Él. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Ahora, y en esta última decena, te invito a que encomiendes a todos aquellos hermanos nuestros que han fallecido, que han dejado este mundo para ir a la presencia de Dios. Encomienda a ese familiar, a esa persona que querías, que amabas y que ya no está a tu lado. Encomendemos juntos, en este momento de oración, a aquellas personas por las que nadie ora y que necesitan de nuestra oración para purificarse totalmente y poder entrar en la presencia de Dios. Oremos por todos nuestros hermanos fallecidos, para que el Padre Celestial, teniendo en cuenta el sacrificio de su Hijo Jesucristo, los perdone, los purifique y los admita en el cielo. En un momento de silencio, pon en el altar del Señor el nombre de esa persona por la que quieres orar. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Te damos gracias, Señor Jesús, Gracias, Señor Jesús, porque hoy nos permites unirnos a ti para aclamar la misericordia de nuestro Padre Celestial. Gracias porque tu sangre es el seguro de la misericordia del Padre. Gracias a tu sacrificio, podemos estar convencidos de que encontraremos en Dios un Padre de misericordia. Hoy queremos pedirte que nos regales la gracia de vivir de acuerdo a esta misericordia. Que nos ayudes a cumplir ese propósito de vivir en amistad contigo y con nuestro Padre. Regálanos en esta tarde tu bendición para que llevemos esa misericordia a los que nos rodean. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente la sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén, amén, no me dejes, Madre mía. Amén, amén, no me dejes, Madre mía. Amén.